La gastronomía de Castilla y León es un recurso turístico único y diferenciado. En 2017 el sector de la restauración generó un impacto económico de más de 520 millones de euros. Con cifras así, las estrellas Michelin de nuestra comunidad no podían faltar en esta edición de Fitur. Una amplia representación ha llegado a esta feria para promocionar nuestra gastronomía y para arropar a León. Su alcalde ha recogido el testigo de Huelva como capital española de la gastronomía en este 2018. Este gran evento supone no solo una gran promoción para León y su despensa, sino para todo el conjunto de la comunidad. La Junta de Castilla y León difundirá León, capital española de la gastronomía, en las más de 20 ferias nacionales e internacionales, en las que estará presente y subvención al Ayuntamiento de la ciudad con 200.000 euros para llevar a cabo acciones promocionales de la capitalidad. Gracias por ver el video.